Bienvenidos al informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, les habla Annalida Revelo de la Cruz, directora de Asuntos Empresariales. En un programa denominado Encuentro entre la montaña y el mar, la Cámara de Comercio de Buenaventura invitó a los directivos de las Cámaras de Comercio del Eje Cafetero con el objetivo de mostrarle las ventajas competitivas y la buena imagen de la ciudad de Buenaventura. Los directivos de las Cámaras de Comercio del Eje Cafetero tuvieron la oportunidad de conocer el avance de las obras de la doble calzada. En la parte portuaria recibieron un informe del mejoramiento de las condiciones portuarias de Terminal Marítimo de Buenaventura, incluyendo un recorrido por el muelle. También se hizo una visita a la base naval de Bahía Málaga y hubo un encuentro cercano con las ballenas jorobadas. Gildardo Arenas es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Manizales. Primero que todo quiero hacer unos agradecimientos muy sinceros a la Cámara de Comercio de Buenaventura que nos ha proporcionado un paseo trabajo espectacular. Hemos conocido cosas que no podían existir. La verdad es que ha sido un trabajo de dos días donde visitamos el puerto de Buenaventura con una muy buena explicación de todo lo que allí ocurre. En el día de hoy hemos venido a conocer a la Bahía de Málaga y queremos dar una visita muy especial, como digo, a su presidente, la doctora María Elena, el presidente, a todos los funcionarios que nos han hecho posible este dos días excelente trabajo. Hemos visto cosas que, como dije al principio, no nos imaginamos y que nos van a servir mucho para poder difundir. Es una buena unión que existe entre el Pacífico y el Eje Cafetero. Patricia Ramírez, Presidenta Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartago. Es muy importante. Estabamos en Mora cuando hablamos de la construcción de región, hablar de estos procesos de región. Hay muchas cosas que nos unen. Yo lo digo desde mi sentir de Norte Vallecaucana, que estoy en el Eje Cafetero con el Valle del Cauca, que a veces se nos olvida mucho nuestro. Y me parece importantísimo por cuanto eso quiere decir que podemos mejorar esta región del Pacífico, incluyendo todo lo que es las cafeteras de futuros proyectos. La Cámara de Comercio de Buenaventura quiere agradecer a la Sociedad Portuaria, con su oficina de comunicaciones, operaciones y seguridad, a la Hotel Estación, a la Fuerza Naval del Pacífico, Hidropacífico, Hotel y Lanchas Bahía del Sole, Universidad del Pacífico, quienes nos ayudaron a vender la buena imagen de la ciudad. La Cámara de Comercio de Buenaventura ha logrado imponer en diferentes espacios el tema de Buenaventura como eje fundamental de la región. En esto se hizo énfasis en la primera reunión que se llevó a cabo en la bancada departamental del Valle del Cauca. En el primer encuentro con los 25 congresistas del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de Buenaventura logró el apoyo de los parlamentarios en su interés de trabajar unidos por Buenaventura y la Costa Pacífica colombiana. Hablamos con el senador Germán Villegas. Primero he presentado una proposición para que el gobierno entrante tenga conciencia de que hay que hacer de manera inmediata el dragado de la bahía externa, que según datos que tenemos está ese canal allí en la parte externa a 9, 8 metros, lo que impide el acceso de buques de buen calado. Buenaventura va a perder su competitividad y eso sería funesto, desde el punto de vista social y económico. De otra parte propuesto que Buenaventura en la ley que tenemos que sacar adelante, que desarrolla al distrito portuario, turístico y biodiverso, ya que es canon constitucional, para darle vida a ese principio constitucional debemos de desarrollar la ley y en la ley incrustar. Primero, un tratamiento especial a la inversión que se haga en Buenaventura y segundo, darle regalías a Buenaventura. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, la doctora Marlona Quiñones Salcedo, habla sobre el particular. Fue importante desde todo punto de vista. Primero, porque estaban nuestros hermanos de Buenaventura y eso para mí en particular fue muy agradable verlos aquí sentados y ver que entre todos vamos a apoyar proyectos, programas, planes para la región. Desde otro punto de vista, fue muy claro el apoyo de los otros congresistas hacia la región pacífica. El senador Villegas fue muy claro en unas propuestas que van a beneficiar no solamente a Buenaventura, sino a todo el andén y hubo acogida de toda la bancada parlamentaria del Valle del Cauca. El lunes 9 de agosto se efectuará una nueva reunión en Cali, donde se concienzarán los puntos claves para el desarrollo de Buenaventura. Con gran acogida, los comerciantes de la ciudad vienen aprovechando los servicios descentralizados que presta la Cámara Móvil los últimos jueves de cada mes en diferentes comunas. El jueves anterior, los servicios prestados fueron en el barrio Bolívar, comuna número 10. Con la Cámara Móvil, el convenio tiene la oportunidad de hacer todos los trámites para legalizar su negocio, sin tener que llegar hasta el centro de la ciudad. Así ahora los usuarios beneficiados. Mi nombre es Lucelena Franco y estoy muy contenta de que estén visitando esta comuna. Me pareció muy importante que estuvieran acá, porque primeramente le ahorran a uno la vida para el centro. Y pues, como ustedes pueden ver, hay muchos negocios alrededor y quiere decir que el barrio está en mejores condiciones. Y nosotros también, como comerciantes del sector, podemos acceder a la Cámara de Comercio con facilidad. En la Comuna 10, la jornada cumplió su objetivo. Marilín Narango Benítez, gestora social de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Se acercaron a realizar sus trámites mercantiles, las matrículas de sus establecimientos de comercio, igualmente las renovaciones. Nos pareció muy importante que comerciantes que debían más de tres años de renovación se acercaron e hicieron el pago respectivo. La idea es descentralizar nuestros servicios, estar cada mes en un barrio, en una comuna, para que los comerciantes se les facilite, se les facilita y puedan acceder a los trámites mercantiles. Igualmente, como todos los meses, nos acompañó la funcionaria de la DIAM para tramitar el pre-RUT como requisito para las matrículas de los establecimientos de comercio y del comerciante. El jueves 26 de agosto, los servicios de la Cámara de Comercio de Buenaventura, en materia móvil, llegarán a la comuna de la ciudad. Estén atentos. Este miércoles 4 de agosto, la Cámara de Comercio de Buenaventura, en convenio con la registraduría, desarrollarán una jornada descentralizada de sedulación en la Cámara de Comercio. La jornada se iniciará a las 8 de la mañana, irá hasta las 7 de la noche, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Buenaventura, donde los interesados podrán renovar o solicitar el duplicado de su cédula. Si la persona quiere renovar, debe llevar la cédula antigua, el tipo de sangre sin ningún costo. Tampoco se requiere llevar fotos, pues serán tomadas en el lugar. Quienes vayan a solicitar el duplicado, deben consignar 31.800 pesos en los bancos populares agrarios, llevar la copia de la consignación y el tipo de sangre. Este convenio de la Cámara de Comercio de Buenaventura y la Registraduría del Estado Civil es abierto a los comerciantes, afiliados y comunidad en general. Recuerden, es este miércoles 4 de agosto de 8 de la mañana a 7 de la noche en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Con una liturgia se conmemoró en el día de hoy el primer año del fallecimiento de nuestra compañera Adelaida Hernández Escobar. Hoy, un año después, se desconocen los hechos reales del móvil. Y desde aquí, renovamos nuestras voces de condolencia a sus familiares y amigos. A un año del trágico asesinato de Adelaida Hernández Escobar, una persona de inmejorable calidad humana y vocación de servicios, aún no se ha esclarecido el móvil del hecho, que en luta y concernó no solo a la familia, sino a la Cámara de Comercio y a la ciudadanía buenaventurense. Por ello, y para honrar la memoria de quien fuera nuestra amiga y compañera de trabajo durante tantos años, la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y empleados de la Cámara de Comercio de Buenaventura invitaron a comerciantes, empresarios, afiliados, vecinos, familiares, amigos y comunidad en general, a una misa para rogar por el eterno descanso de su alma, realizada el martes 3 de agosto a las 5 de la tarde, en la Cámara de Comercio de Buenaventura, espacio en donde el dolor por la pérdida del ser querido reapareció, en un homicidio cuyos móviles no están claros. Y de esta forma, damos por finalizado el informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Les habló Annalida Revelo de la Cruz, directora de Asuntos Empresariales. Hasta pronto. Ya así hemos terminado para ustedes, ya de media hora de actualidad informativa, de noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!